¿La animación de Bob Esponja más perturbadora? Aclaro que es perturbadora e incómoda, así que si la ves es bajo tu propio riesgo. La animación comienza con Calamardo tocando a la casa de Bob. Este se abre sola, por lo que Calamardo queda sorprendido. Él comienza a investigar la casa, pero descubre lo peor. Si estás comiendo, te sugiero ver este video en otro momento. Calamardo descubre a Bob Esponja y Gary. Vemos como este ha depositado sus huevos de cría en Bob, por lo que Calamardo, sin pensársela otra vez, intenta escapar. Pero no puede, ya que han cerrado la puerta de escape. Bob le menciona que necesita otro recipiente para Gary. Aquí vemos como todo fondo de bikini ha sido capturado por él. Cuando de repente vemos a Gary levantándose y noqueando a Calamardo. Pasamos a otra escena en la que Gary despierta a Calamardo. Este le dice que se calme, que le promete que no le va a doler. Pero en este instante, él le destroza uno de sus ojos. Y procede a insertar sus huevecillos en el pobre Calamardo. Al final vemos como Patricio toca la casa de Bob, repitiéndose el ciclo. ¿Y tú qué opinas? Demasiado perturbador.